Hola y bienvenidos a CELE. En el video de hoy estaremos paseando por esta hermosa ciudad medieval ubicada en el estado de Baja Sajonia. Juntos vamos a visitar las históricas casas de entramado de madera en el casco antiguo, degustar unos ricos licores con recetas secretas, pasear por un barrio con arquitectura Bauhaus, recorrer el famoso castillo y sus jardines y por último vamos a degustar un plato típico de la ciudad que aparentemente se come crudo. Todo eso y más en esta visita a CELE. Ok, entonces este pueblo es muy muy conocido por su arquitectura. Esa es la razón principal por la cual la gente viene a visitar y esto es porque CELE tiene la colección más grande de edificios medievales con entramados de madera. Les vamos a mostrar la construcción y van a ver estas vigas masivas de madera en los edificios así que es un diseño que ahora les vamos a mostrar en el centro y aparte de eso bueno uno también puede ver arquitectura barroca y también del estilo Bauhaus pero en este momento vamos a conocer el castillo. Nuestra primera parada del día fue la atracción principal de la ciudad, el castillo de CELE. El castillo actual se documentó por primera vez en 1315 pero la primera fortificación data del año 980. A lo largo de los siglos este castillo fue ampliado, renovado y rediseñado lo cual explica la mezcla de arquitectura renacentista y barroca que uno puede ver. Nosotros optamos por visitar el castillo con un guía porque esta es la única manera de obtener acceso a ciertas partes como la capilla. La capilla del castillo es el único edificio religioso al norte de los Alpes con interiores renacentistas completamente conservados. El lugar está protegido por una barrera de vidrio pero aún así es impresionante y vale la pena verlo. Un caballo y su entrenador. 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 Exactamente. Encontramos esta escultura aquí enfrente al palacio o el castillo y nos hizo reír porque tal vez una una posible carrera para Samuel entrenando caballos. ¿Qué te parece? Ah, imposible. 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 No. Después de visitar el castillo continuamos hacia el centro histórico donde uno puede encontrar la mayor concentración de casas medievales con entramado de madera en un solo lugar. En ninguna otra parte de Alemania o Europa se pueden encontrar tantas casas de este estilo juntas y sin espacios entre ellas. Caminar por las calles de Sele es como entrar en un cuento de hadas. Además, algunas casas tienen pasajes que conducen a pequeños patios y jardines secretos. Es un lindo lugar para perderse sin mapa y sin itinerario, solamente admirando la arquitectura y entrando en pequeñas tienditas. Una de las paradas que hicimos en el centro histórico fue en Alter Provisor, que es una antigua farmacia convertida en tienda boutique. Este lugar es bien conocido por un licor de color ámbar que se elabora con una receta secreta desde hace más de 100 años. Por supuesto, tuvimos que entrar y hacer una pequeña degustación. Es un poco como el licorio líquido, ¿no? Es tan dulce y suave. Fue como tomar miel líquida prendida a fuego. Inmediatamente nos calentó la boca, la garganta y el pecho. También visitamos el jardín italiano, cuyo nombre engaña porque en realidad este no es un jardín, sino un barrio residencial. Este lugar fue diseñado en el estilo Bauhaus por el arquitecto Otto Hessler. Los edificios tienen un aspecto muy moderno con forma de cubo. Lo encontré muy interesante ya que este barrio está ubicado a unas pocas cuadras del casco antiguo de la ciudad. Uno puede estar caminando por una calle de la época medieval y a pocos pasos uno es transportado al futuro con esta arquitectura más moderna. Luego para almorzar fuimos a Ratzkeller, que se encuentra en el sótano del antiguo ayuntamiento. Samuel no pudo resistir el currywurst. Currywurst. Es como una salchicha. Salchicha. Gigante, salchicha, con salsa de tomate y curry. Curry, sí. Con papas fritas. Ya, este es un plato típico de Berlín, pero bueno, lo estamos comiendo acá en esta ciudad porque nos lo recomendaron. Y yo, para mi plato principal, pedí el estofado de venado servido con repollo o chucrut y una pera con salsa de arándanos. De postre, compartimos una panna cotta. Fue una buena comida y también disfrutamos el ambiente muy acogedor. Fue una buena comida y también disfrutamos el ambiente muy acogedor. Ese fue un gran almuerzo, así que lugar muy recomendable, se llama Ratzkeller. Y ahora hemos venido a pasear a los jardines franceses. Aparentemente cuando este parque fue diseñado, eran el estilo francés. Pero bueno, han pasado los siglos y lo han cambiado. Ahora el estilo es más inglés. Así que debo el nombre francés, pero el estilo es inglés. Un poco confuso. Ya, tenemos estas dos hermosas avenidas. Sí. Con árboles en ambos lados. No sé el nombre de esos árboles en español. En inglés es linden. Y sí, un lugar muy verde, súper tranquilo. Súper tranquilo, súper tranquilo. La gente paseando sus perros. Queda tan cerca del centro que vale la pena darse una vueltita por acá y venir a conocer. Luego regresamos al hotel donde notamos que nos habían dejado algunas cositas para probar. Ok, buenas tardes amigos. Buenas tardes amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos de regreso en el hotel. Vinimos a descansar un rato porque estuvimos caminando con nuestro guía toda la mañana. Dos horas fue el tour por el centro. Y ahora estamos por volver a salir nuevamente para ver la ciudad de noche. Pero antes de eso, les queríamos mostrar dos bebidas que nos regalaron hoy día. La primera en el hotel y la segunda en una antigua farmacia que ahora es como una tienda que prepara este alcohol muy especial. Y fuimos a hacer una degustación y al final nos dieron una pequeña botellita. Así que les vamos a mostrar estos licores. Primero, el Ratzeputz. Ratzeputz. Ratzeputz, ok. Esto aparentemente es una bebida que producen aquí en esta zona. Deban más de 100 años produciendo este licor acá. 58% alcohol, ok. Esto es bastante fuerte. Y lo hacen con la raíz del jengibre. Raíz de jengibre. Así que, vamos a probarlo. Bueno, ya hemos abierto la botella, ok. Ya la hemos probado, pero bueno. Prost. Prost. En Alemania hay que mirar a la persona en los ojos cuando uno hace salud. Prost. Prost. Salud. Salud. Es como un schnapps, ¿no? Sapor de jengibre. Jengibre. Más fuerte. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es bien fuerte, sí. Uno siente como que la lengua, la boca, la garganta, se ha prendido fuego. Yo creo que es un trago para un día de frío, un día de invierno. Y aparentemente dicen que es bueno para la digestión. Si tienen algún problema con el estómago, les dan ratzaputz. Ratzaputz. Ya. Así que esa es la primera bebida. Y otra. Que nos dejaron aquí en el hotel. Segunda. Segunda. Esta se llama. Alter provisor. Alter provisor. El edificio donde ahora preparan esta bebida solía ser una antigua farmacia. Hoy es como una pequeña tienda que vende todo tipo de productos para el hogar, pero bien tipo boutique. Tenían muy lindos artículos ahí adentro. Y también preparan este licor. Y tienen un pequeño café detrás en el jardín donde uno puede sentarse, disfrutar la arquitectura medieval todo alrededor y tomar esto. Un mal, zwei mal. Frost. Frost. Al ojo. Frost. Ok. Salud. Yo estoy tomando como pajarito, gotitas, gotitas. Para mí, favorito. Wow. Ya. Es dulce. Ok. Este, este licor es más dulce. Tiene más, no sé, una consistencia como miel líquida. Debe tener mucho más azúcar. Sí, también con jengibre. Pero cuando estábamos haciendo la degustación, Samuel preguntó, ¿esto tiene canela? Y la señora no nos, no nos quiso decir. Nos dijo, nos dijo, es una receta secreta. Así que tiene muchas hierbas y especias, pero es un secreto. No pueden compartir la receta, porque si no, todos harían la misma cosa y Dano sería algo único. Esto es algo que solo se puede probar en alterprovisor. Ok. Ahora que hemos hablado de los tragos, también nos habían dejado un plato. Con frutas. Sí, frutas. Y tres macarón. Tres macarón. ¿Dónde está una macarón? No sé, uno desapareció, ok. Samuel estaba durmiendo y desapareció. No sé. ¿Quién fue? No sé. No sé. Así que solo queda uno, mitad y mitad. Sí. Frambuesa. Frambuesa, exactamente. Mmm, muy bueno. El otro que yo me comí, yo me lo comí. Era pistachio, y el que tú comiste, vainilla. Ah, exactamente, vainilla. Aparte nos dejaron ciruela, manzana, unas fresas. Algo dulce, ¿no? Un pequeño snack. Y bueno, ahora vamos a salir y también los vamos a llevar a cenar. Vamos a probar un plato típico de esta ciudad, que solo se consigue acá. Es algo medio raro para mí. Bueno, ya les vamos a mostrar. Lo dejamos como sorpresa. Sorpresa. Secreto. Ya se los mostramos en un rato. Pero sí, no sé si cualquier persona comería esto. Así que nos vemos en el restaurante en un rato. Chao, chao. Chao, Zita. Chao, chao. 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 buenas tardes hola 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 estamos aquí de regreso en el centro histórico paseando y qué transformación no de día no mucho gente no hay casi nada de gente en esta calle miren somos los únicos y bueno cuando estuvimos aquí al mediodía estaba repleto de gente comiendo ahí afuera en las terrazas habían músicos gente paseando ya un mercado orgánico había de todo miles de personas en serio y ahora al final del día lo podemos disfrutar solitos yo creo que este es un destino donde mucha gente viene a pasar el día pero no se quedan la noche entonces si ustedes deciden quedarse acá se alquilan un hotel o un departamento bueno lo van a poder disfrutar así también ver la ciudad o ver el pueblo de dos maneras súper turístico y bueno anda más tranquilo con un sabor más local y luego llegó la hora de la cena esa noche cenamos en tears que técnicamente es un bar deportivo pero es el lugar que varias personas nos habían recomendado para probar uno de los platos típicos de la ciudad roulade bueno esta es la gran sorpresa este es el plato que les quería mostrar se llama roulade así que es un rondo de carne carne bien bien super finita y adentro le ponen cebolla pepinillos mostaza lo hacen un rollo y te lo sirven crudo pero sólo acá en otros destinos es un plato que viene cocinado acá no carne cruda y esta es sólo la segunda vez en mi vida que estoy probando carne cruda la primera vez fue en hamburgo unos días atrás cuando comimos carne en tartar y la verdad que está bueno no sé qué decirle me ha sorprendido aquí estoy en alemania comiendo carne cruda carne cruda me hace acordar a todas las bromas en los comentarios en los vídeos de asado que dicen la vaca la vaca dice muy la vaca todavía se puede salvar bueno ahí no tienen carne cruda en alemania hola hola aquí para acompañar pedí unas papitas muy buenas y samuel con su cena son unos videos con queso y cebollas fritas y es un plato del sur de alemania muy rico uno de mis favoritos también muy muy rico ensalada mixta una linda ensalada de lechuga y tomate para balancear la cena y eso concluye nuestro paseo por sele esperamos que este vídeo les haya dado algunas ideas de lo que pueden hacer con un día en la ciudad como siempre si disfrutaron el vídeo los invitamos a darle like suscribirse al canal y ya nos estamos viendo en el próximo vídeo donde los llevaremos a visitar otro pueblo medieval que parece salido de un cuento chao chao